... ...la ponencia que voy a tratar de exponer... ...es sobre la dimensión de la geografía en el turismo... ...en este sentido voy a tratar de hacer una aproximación... ...desde el punto de vista de la revolución tecnológica... ...lo que supone la actual geografía... ...dentro de lo que son los análisis turísticos... ...vamos a insistir mucho en el papel de la geomática... ...como son los nuevos planteamientos tecnológicos... ...que se conocen para la toma de decisiones territoriales... ...y ver todo este proceso de integración territorial... ...como tiene su expresión en el turismo... ...explicar el fenómeno turístico... ...y considerar cómo este fenómeno... ...que es un fenómeno de carácter global... ...y espacial... ...coincide prácticamente... ...con el mismo objeto de la geografía... ...de ahí... ...que los nuevos desarrollos turísticos... ...pues pasen precisamente... ...por los nuevos conceptos... ...que está planteando la geografía... ...como es el concepto de sostenibilidad... ...el futuro del turismo... ...está íntimamente relacionado... ...con el proceso hacia la sostenibilidad... ...lógicamente este proceso... ...exige un conocimiento de la realidad territorial... ...desde varios puntos de vista... ...sin ese conocimiento de la realidad territorial... ...va a ser muy difícil llevar a cabo... ...este proceso hacia un desarrollo sostenible... ...de la actividad turística... ...y en ese sentido nos vamos a ir moviendo... ...con algunos ejemplos... ...que son determinantes... ...y que permitan hacer comprender a los alumnos... ...la dimensión real que tiene... ...en estos momentos... ...la geografía en el turismo. Efectivamente, yo creo que esto ha sido un problema... ...de falta de... ...programación de lo que es en sí... ...la actividad turística... ...y falta de ordenación... ...de lo que es la actividad turística... ...es decir... ...se ha hecho una propaganda sobre... ...determinados modelos turísticos... ...sin tener en cuenta las repercusiones de ese modelo... ...por eso exigimos... ...tratar el turismo con otra perspectiva... ...el turismo es un sistema... ...en el que todos los elementos interaccionan... ...y ahí es donde está la clave... ...si hay una... ...sobre explotación de un elemento del sistema... ...el conjunto se va a venir abajo... ...y esa es otra de las dimensiones que vamos a entender... ...es decir... ...generar metodologías que nos permitan... ...barajar de forma integral... ...el recurso turístico... ...y la actividad turística... ...yo creo que aquí es donde... ...la aportación de las nuevas tecnologías... ...de la información espacial... ...y de las nuevas formas también... ...de manejo... ...de datos espaciales... ...nos van a permitir... ...eh... ...un avance mucho más sustantivo... ...y de muchísima mayor calidad... ...vuelvo a insistir... ...sin el conocimiento integrado... ...de la realidad territorial... ...la toma de decisiones... ...en materia turística... ...puede ser... ...un fracaso... ...claro... ...hay muchísimas zonas en Almería... ...que pueden ser puestas en valor... ...y generar... ...o quitar presión sobre otras... ...afortunadamente el fenómeno turístico... ...llegó tarde... ...a Almería... ...afortunadamente... ...y tenemos una calidad... ...privilegiada de espacio... ...es verdad que hay algunos puntos de masificación... ...que pueden ser corregidos... ...pero tenemos un territorio... ...con... ...suficiente superficie... ...como para abordar una planificación turística... ...mucho más acorde con el desarrollo sostenible.